Hola, soy Felipe Martínez, ingeniero ambiental y sanitario, especialista en higiene, seguridad y salud en el trabajo, estudiante de maestría en administración de empresas y gestión de proyectos. Actualmente me desempeño como consultor externo y auditor en sistemas integrados de gestión y soluciones de ingeniería. Llevo más de cinco años con ADCAL y me ha permitido crecer como persona, como profesional y de manera integral a mi bienestar y mi calidad de vida. Los invito a formar parte de este gran equipo de trabajo como lo es Gestionar.